El siguiente premiado es un letrado que fundó su despacho en 1994 en Extremadura, consolidándolo como un referente en el ámbito jurídico, principalmente en las áreas de derecho civil, penal, contencioso e inmobiliario, destacando sobre todo en la especialidad de derecho bancario y financiero. El Premio Nacional de Ley 2022 en la categoría Derecho Bancario es para Antonio Alfredo Barca Durán. Buenas noches a todos. Estimados colegas, en primer lugar, Antonio, esto está muy bien organizado, lo cual lo agradezco mucho. En segundo lugar, yo creo y soy o me reconozco un hombre de renacimiento. Para mí me gusta el arte, la pintura, la escultura y mi ídolo es Leonardo da Vinci. Decía el maestro que el matrimonio era como meter la mano en un saco lleno de serpientes y querer sacar una anguila. Pues bien, yo saqué una anguila, por cierto muy guapa, y se llama Carmen. Y es a la que quiero dedicar en principio este premio y compartirlo, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. Quiero también compartir el premio con mis hijos Álvaro y Carmen y con toda mi familia, la que está aquí y la que no está aquí. Pero sobre todo en un ilustre abogado que ya no está con nosotros, que se llamaba Ramiro. Bueno, que sin duda, después fue magistrado y la verdad es que le tengo un gran cariño. Pues miren, muy resumidamente lo que quiero transmitirle es el esfuerzo, la dedicación hasta el punto de que, bueno, yo estoy aquí, pero todavía no sé por qué estoy aquí, pero sí sé que merezco estar aquí. Y eso es lo que quiero trasladarle a ustedes, porque, miren, yo mi vocación es otra. Yo empecé en el mundo de ingeniería, arquitectura y otras cosas, urbanismo. Es más, yo empecé ingeniero naval y algunos dirán, bueno, ¿y qué hace uno de Cáceres haciendo ingeniero naval? Pues yo me vine a Madrid y, bueno, y aquí estoy. Bueno, la verdad que lo hice por mi primo, que el hombre le funcionaba esto de naval. Después regresé, hice ingeniería civil, hice arquitectura técnica, otras cosas, aprobé mi oposición del ayuntamiento, profesor de la universidad. Bueno, un boom de todo eso. Y el derecho, bueno, pues el derecho es que enfrente del ayuntamiento estaba la facultad de Derecho y digo, coño, aquí hay unas chicas muy guapas. Digo, aquí hay que apuntarse, aunque solo sea por eso. Y por eso me apunté. Bueno, me apunté también por el urbanismo, porque soy, me gusta esto del urbanismo, ahora con la tesis y las cosas. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a desarrollar urbanismo. Y así fue mi vida en el tema del derecho. Pero, bueno, yo me apunté, hice la carrera, nunca fui a clase, nunca, y acabé aquí en la Complutense. Acabé en la Complutense porque se acabó allí el plan de estudio y dice, bueno, hay que mandarlo a la Complutense. Y allí fui. Y acabé allí. Pero, bueno, el derecho es ahí. Yo me dediqué a otras cosas. Al mundo empresarial, 10 empresas, estar en la élite, urbanismo, ganar, eso, arriba, arriba del todo, hasta que en el 2008, pues me arruiné, 2008-2009, dice algún Martín Cedesa o alguno más, que yo vi la crisis. No, no, la crisis no la vio nadie venir. Nos arruinamos todos. Y ahí estamos, tragando agua, como se dice en mi tierra, tragando agua. Y dije, bueno, pues habrá que tirarle el derecho, a ver si esto nos da un poco de comer. Llamé a mi hermana Carmen, especialista en penales, en el jefe de la frontera, y me dice, y le digo, Carmen, ¿de dónde se saca dinero aquí? Y me dice, pues de la mercantil, me dice, de la mercantil, concursal, tal, y del accidente de circulación. Y ahí me ven, yo ahí, esperando a alguno que se caiga con las motos. Y no se caiga nadie. Y yo arruinado, y venga, y vean, joder, pues vaya esto del derecho. Hasta que un día llamó a mi despacho una señora de Jaraí de la Vela, un pueblo de Cáceres, que, por cierto, recomiendo que vean, que, perdón, que vayan. Y esta señora tenía un problema de medianeras y tal, decía que quería un abogado valiente y tal, ¿por qué? Porque el al lado era el primo del alcalde, y el hermano, y dije, bueno, pues fui allí, y digo, bueno, aquí. Y me dice la señora, oiga usted, don Alfredo, que yo tengo aquí 30.000 euros y ahora tengo 15. ¿Cómo puede ser esto? A ver, a ver, Antonia, se llama Antonia. Y dice, y digo, coño, Antonia, ¿usted tiene preferente de Bankia? ¿Usted sabe qué es esto? ¡Qué raro! Y dice, pero, pero, ¿mi prima aquí Isidro también tiene? Y digo, joder, ¿y esto? Y digo, esto no puede ser. Pues sí, señores, el pueblo de Jaraí de la Vera, que es muy pequeñito, de 15.000 habitantes, tenía una oficina de Bankia que tiene 50 metros cuadrados, y había 40 millones de euros en preferente. Y digo, aquí está el... Y dije, aquí, ahí fuera el urbanismo, las empresas, nada. Aquí. Y digo, si hay que hacer esto, vamos a ayudar a la gente y ser el número uno. Y eso fue estudiar para el número uno. Porque el mejor abogado, como todos sabéis, es el que más estudia los casos. Y es verdad. Y digo, aquí tengo que profundizar. Y el hecho de que estoy aquí, también hay que dedicar ese premio a todas las personas mayores que he ayudado en ese pueblo, con llorando, que tal, agradeciéndome. Y entonces dije, no es solo ganar dinero, es que estoy ayudando a esta gente a recuperarlo. Y digo, aquí tengo que ser el número uno. Fuimos los primeros en España que ganamos las sentencias de las preferentes de Bankia. Y así sucesivamente. Después vino la cláusula al suelo, tal. Fuimos pioneros en decirle a Europa, Oiga, aquí hay que cambiar eso de devolver el dinero. Pero ¿por qué tienen que ser las cláusulas suelo y tal del 9 de mayo del 2013? ¿Por qué? Y fuimos pioneros en eso. Convencimos. Y el Supremo tuvo que rectificar. Y las preferentes se devolvieron desde el principio del contrato. Por eso, tengo la boca seca. Aquí no hay agua en esta organización. Yo estoy ya como si he ido a la calzada. Bueno, para terminar, simplemente decir que al que quiero dedicar el premio en sí son a esa cantidad de personas mayores que de verdad, llorando en mi despacho, le he conseguido devolver la ilusión, sobre todo su ahorro de toda la vida. Y entonces entendí, esto del derecho sí me gusta. Aquí sí me tengo que apuntar y por eso incidí en el derecho bancario, ayudando a muchas personas mayores a recuperar su dinero y por eso quiero dedicarle este premio a ellos. Señores, nada más. Si tienen algún problema con algún banco, nada más tienen. Nada más tienen. Solamente tienen que llamarme. Gracias. 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 Gracias.